Y yo la miro y se hace la tonta, porque con día me ve con otra Y yo la miro y se hace la tonta, porque con día me ve con otra Ella quiere conmigo, mamá, fumada, ver en el coche Ella se pone celosa en los cámaras y me pide las poses Ella se siente mojaita, está bien rica, ay qué bonita Ella se siente mojaita, está bien rica, ay qué bonita Tiene sabor a melao, esta que chimba, pura fiesta Es de revista, es rebullente, como ella misma Se queda sola, bailando en la pista Porque ella tiene tumbao, bau, 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 bau Con su salcillo rojo se recoge el pelo, me la había llevado Con su salcillo rojo se recoge el pelo, con su delantal Ella me reclama, a mí me reclama que le dé en su cama Dice que me quiere, que a mí me quiere, que a mí me ama Sé que a mí me calienta, esos besos me tientan Por la calle comentan, pero muchos inventan Sé que tú me calientas, esos besos me tientan Por la calle comentan, porque muchos inventan Porque ella tiene tumbao, bau, 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 bau No me siento, niña, eres muy chula La soltera pa' mí